¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Estamos por acá nuevamente este servidor Andrés Espinoza para comentarles un poco de lo que fue la rueda de prensa oficial que llevó a cabo la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en la tarde de hoy en el José Bernardo Pérez de Valencia, la casa de los navegantes del Magallanes, tuvo lugar la tan esperada, tan ansiada rueda de prensa de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en la que se finiquitaron o se oficializaron algunos detalles que ya se habían adelantado el presidente del circuito Giuseppe Palmizano quien ya justamente había adelantado algunas cosas a los periodistas Ignacio Serrano y Carlos Balmore Rodríguez que también las habíamos reportado nosotros por acá en Sports Venezuela estuvo presente también en esa rueda de prensa por supuesto para oficializar justamente algunas cosas que ya había adelantado como es el hecho de que esta temporada 2020-2021 de la LBBP pues se jugará con un formato de dos divisiones va a estar la división oriental donde van a estar los leones del Caracas los tiburones de la Guaira los caribes de Anzuátec y los bravos de Margarita y también va a estar la división occidental donde van a estar los tigres de Aragua los navegantes del Magallanes los cardenales del Ara y las águilas del Zulia serán esas dos divisiones los ocho equipos divididos en un par de divisiones pero también se van a realizar algunos juegos interescuadra intradivisionales quise decir así que se van a enfrentar equipos de las dos divisiones así estén por separado cada equipo va a jugar 40 compromisos o es lo que se tiene previsto que cada equipo juegue 40 juegos en esta temporada si bien no se especificó todo indica que se van a jugar varias dobles carteleras por equipo también y de esa ronda regular de 40 compromisos los dos mejores de cada división van a estar avanzando a la eventual post temporada y habrá una semifinal y una final que se va a jugar como es común al mejor de 7 compromisos eso en cuanto al formato también se oficializó se ratificó lo que se había reportado hace algunos días que la voz de playbol o el compromiso inaugural de esta temporada 2020-2021 de la LVP pues va a ser el 27 de noviembre en Barquisimeto el próximo 27 de noviembre en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto que es la casa por supuesto de los cardenales de Lara el más reciente campeón del torneo Giuseppe Palmizano estuvo acompañado en esa rueda de prensa también por Mervyn Maldonado quien es el ministro del deporte también se Maldonado tanto Palmizano como Maldonado pues se dirigieron a los periodistas comentaron algunas cosas y pues aclararon algunas dudas en el caso por ejemplo de Maldonado una de las de las cosas que dijo fue que todos los equipos entrarán a la burbuja con las pruebas PCR para descartar cualquier tipo de contagio y que también en todos los espacios de los estadios habrá desinfección continua eso en cuanto a las medidas por supuesto de seguridad que van a estar tomando los equipos también por supuesto Maldonado señaló que con los organismos de seguridad han preparado una comisión especial en cada uno de los cinco sedes en la que se jugará esta temporada el béisbol venezolano para dar garantía del cumplimiento de los protocolos de seguridad recordemos que en los cinco estadios que van a van a albergar compromisos en esta temporada son el estadio universitario de Caracas el Fórum de la Guaira el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto que ya habíamos comentado va a albergar el juego inaugural el próximo 27 de noviembre el José Bernardo Pérez de Valencia y el José Pérez Colmenares de Maracay son los cinco estadios en los que se va a jugar pelota en Venezuela este año por su parte en las participaciones del presidente de la liga Giuseppe Palmisano también pues se pueden destacar frases como que los equipos pasarán sus reportes de bioseguridad a la liga y pues será la liga justamente la que estará encargada o tendrá hará la gestión con el ministro del deporte para poder cumplir con todos los requerimientos en la burbuja era una de las cosas que resaltaba Palmisano en sus intervenciones durante esta rueda de prensa en la que si bien pues se aclararon muchas cosas y repito también se confirmaron otras que ya eran de conocimiento público gracias a diversos reportes en los días previos si se puede decir que quedaron también algunos vacíos de los cuales ya vamos a estar también conversando les voy a estar mencionando algunos de esos vacíos digamos así algunas lagunas que no quedan claro no quedan claras todavía pero también me permito mencionarles esta frase de Maldonado en la que habla ya también de un futuro ya se espera que sea para finales del mes de diciembre posiblemente cuando la LVP la liga va a aceptar nuevamente a fanáticos en el estadio por lo menos es el plan que se tiene hasta ahora y para ese momento Maldonado mencionó que cuando los fanáticos ya puedan ingresar al estadio habrá un proceso de desinfección desde antes hasta después de cada compromiso habrán dos puestos intermedios de separación entre asientos para las personas asistentes evidentemente y el uso del tapabocas será obligatorio para cada uno de ellos es una de las medidas que va a estar tomando entonces o alguna de las medidas perdón que va a estar tomando la liga una vez que los fanáticos reciban el acceso reciban la oportunidad de ingresar a los estadios que repito no se tiene previsto sino hasta finales del mes de diciembre es por lo menos lo que se ha reportado hasta los momentos en lo que les comentaba de las lagunas quedan todavía algunos vacíos por ejemplo el calendario todavía no ha sido anunciado de forma oficial el calendario de la liga venezolana de béisbol profesional pues muchos esperábamos que quizá en esta rueda de prensa pues ya se iba a dar a conocer el calendario como tal de la liga pero todavía no se conoce el calendario completo de la pelota venezolana salvo una que otra cosa entre ellas se conoce justamente lo que lo dio a conocer el periodista Carlos Balmones Rodríguez que van a ser cuatro enfrentamientos entre los eternos rivales Caracas y Magallanes durante la ronda regular cuatro encuentros entonces intradivisionales como ya les venía comentando entre Caracas y Magallanes el primero de ellos va a ser el martes 22 de diciembre en Valencia después se van a enfrentar al día siguiente el miércoles 23 de diciembre en Caracas el domingo 27 de diciembre volverán a chocar en Caracas y el último compromiso de la ronda regular entre ambos equipos está previsto para el miércoles 30 de diciembre en el José Bernardo Pérez de Valencia esos serían entonces los cuatro compromisos entre Caracas y Magallanes que repito adelantó el periodista Carlos Balmores Rodríguez a pesar de que todavía no se ha publicado el calendario completo de la temporada 2020-2021 y me parece que también otra de las cosas que quedó queda un poco al aire después de esta rueda de prensa asumimos que en los próximos días o en las próximas horas se va a estar conociendo un poco más al respecto la liga poco a poco irá aclarando estas dudas por lo menos de lo que esperamos pero también queda al aire la pregunta de cuál será el número de pruebas semanales que cada equipo estará realizando por lo menos las que cuántas de ellas contempla el protocolo de bioseguridad y cuándo también se empezará a ejecutar se pondrá en marcha este mismo protocolo de bioseguridad y repito cuántas pruebas pues entonces está previsto que cada equipo realice semanalmente es una de las cosas que es importante justamente saber con todo este tema de lo que ha sido la pandemia y con los efectos que ha tenido en ligas como la de Estados Unidos con varios equipos e incluso más recientemente en la liga invernal mexicana también tuvo sus consecuencias la propagación del virus entonces son un par de temas que quedan allí pendientes quedan posiblemente más allí al aire pero el tema del calendario de lo que será el calendario completo y este tema de las pruebas semanales por equipo de cuántas se van a realizar y a partir de cuándo pues es un tema que queda o son un par de temas allí que quedan al aire y que necesitan una explicación pronta por parte de la liga que sea de conocimiento y pues repetimos se confían que muy pronto pues la liga venezolana de béisbol profesional dé a conocer muchos más detalles que quedaron pendientes tras culminar esta rueda de prensa en la ciudad de Valencia por los momentos amigos es todo lo que tenemos en esta ronda informativa que les ofrecemos aquí a través de nuestro canal de youtube en esports venezuela vamos a estar al pendiente como siempre de toda la información no dejen de visitar nuestra página donde ya van a encontrar entrevistas exclusivas van a encontrar toda la información de los diversos equipos de la liga que ya se están preparando que ya cada día pues estamos más cerca de esa voz de playbol el 27 de noviembre y hay muchos preparativos muchas noticias de interés entrevistas repito los importados más recientes que ya se han anunciado y diferentes noticias de jugadores que han quedado en libertad y de diversos temas todo eso lo pueden conseguir en esports venezuela acompáñenos que vamos a seguir muy al tanto de lo que será entonces lo que sigan siendo esta previa de la 2012-2021 y una vez que arranque la temporada pues por supuesto también estaremos con todos los detalles de esta ansiada de esta esperada campaña de la pelota venezolana ¡Gracias! Gracias.